Hoy vengo a hablarte de algunas curiosidades de Chile En Santiago las paredes son de cartón Cartón Lo que quiere decir que tu escuchas Todo lo que hace el vecino Todo Por eso las fiestas que se hacen en departamentos Serian algo como esto Marica, tu ves aquí esta entrada, bueno tu conectas aquí todo Y todos bailamos la misma música No vas a gritar Si te hablan de ropa americana Uno de una vez piensa Tommy, Levi's, Nike Marica, vamos a comprar ropa americana Te van a llevar por unos lugares donde venden ropa vieja Usada, de tercera mano Acá la chicha tiene alcohol Así que mucho cuidado si alguien te dice Si eres una venezolana inocente Si claro, una venezolana inocente Si te invitan a tomar chicha, te estaba invitando a jala caña El primer presidente chileno Era argentino Viste Chuuuuta hermano Andate pa tu país con che tu madre No arrasteis la bolsa del pan po loco Que tu presidente es colombiano po weon El reloj de la iglesia de San Francisco Si, el que queda en Universidad de Chile Tiene un error en el numero romano 4 Porque tiene 4 palito 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 El grupo del mundo en lengua castellana Diario en el que me han entrevistado dos veces este año Chacho gafo En Chile existe un trago llamado vaina Se dice que Don Andres Bello le gustaba mucho este trago Y llegaba siempre a la misma cantina y pedía el trago Y el en su elocuencia decía Mesonero traeme otra vaina de esas Debemos sentirnos orgullosos Cada vez que escuchemos la palabra vaina Y saber que la bautizó Don Andres Bello Porque si de algo sabemos los venezolanos Eres a la caña